El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca y del Centro Democrático le viene exigiendo a la Occidental de Colombia OXI cumplir con algunos compromisos en esta región del país. Por el momento cumplió con la donación de unos ventiladores al Hospital de Arauca. Yo no lo llamaría presionar, lo llamaría, mi querido periodista, exigir unos derechos que tiene el territorio, que tenemos como habitantes del Departamento de Arauca. Y yo debo reconocer en el tema de la pandemia, yo le hice varias solicitudes a casi todos los ministerios, al Ministerio de la Salud, al Ministerio del Interior, con el tema de los mercados, de las ayudas, con el tema de bioseguridad, que se mejoraran los niveles de seguridad para Arauca en materia de salud, especialmente para nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestro recurso humano de los diferentes hospitales del Departamento de Arauca. Me reuní con cada una de las personas que articulan el tema de salud en el departamento y de los municipios y le elevé una solicitud al Ministro, al Presidente, al Ministerio del Interior. Es así como hemos visto que poco a poco han venido llegando elementos que favorecen para mejorar la calidad de vida de nuestros galenos, de nuestro recurso humano, de los hospitales. Por ejemplo, presionando el tema del pago para que esas EPS le paguen a los hospitales, para que puedan haber un flujo de caja, para que pueda vivir la gente, pues hoy que son quienes le ponen el pecho de primera mano a esta pandemia, son nuestros médicos. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, dijo que también se le exigió a la OTSI, a la empresa petrolera Pares, apoyar más al Departamento de Arauca con inversión social. El tema de la OTSI, por ejemplo, y no solamente a OTSI, le oficía a Pares, le oficía a Telpico, le oficía a OTSI, a Ecopetrol, que se pusiera la mano en el corazón y empezaron a mirar cómo nos ayudaban con mercados, con elementos de seguridad. Y yo debo reconocer que, por lo menos en lo que me he dado cuenta, OTSI ha estado cumpliendo con la zona de influencia, llevándole mercados a esos campesinos, a esas personas que tienen su finca cercana en complejo, han repartido en algunas partes del departamento un buen número de mercados. Hay que, al César lo que es del César. Y en materia de salud, pues nos han donado un buen material de equipos en ventiladores, en equipos de bioseguridad, estuvieron donando esta máquina, no recuerdo ahorita el nombre, que para el procesamiento, el PC, para el procesamiento del examen de la prueba del COVID. Pues eso hay que reconocerlo y agradecerle a los señores de la OTSI, de manera que, pues, esa es nuestra misión. También señaló que, a pesar de ser del partido del gobierno nacional, también se le está exigiendo a las entidades del orden nacional a que deben de invertir en Arauca. Yo, muy a pesar de ser del partido del gobierno, yo le vivo diciendo al gobierno en todas las áreas, en seguridad, en salud, en educación, el tema de las TIC, vivo presionando porque otro compromiso, aquí va el segundo compromiso que hice yo en campaña, Carlos, que fue decirle a los araucanos que yo me comprometía con hacer visible el departamento. Yo lo hago. Usted me ve todos los días en constancia, en plenaria, discutiendo, leyendo. Mire estos ojos. A mí los amigos me dicen, y las amigas que ya me salieron muchas camas y que tengo ya muchas ojeras. Sí, claro, mire, Carlos, anoche estuve hasta las 2 de la mañana preparando para hoy el debate que tenemos de la ley de fronteras, donde soy uno de los ponentes. Entonces, en el tema de la OCHI, no es presionar. Seguiré diciéndole a la OCHI que le siga dando la mano a los araucanos, así como el proyecto que tenemos para el tema de aumentar el número, el número de la mano calificada y no calificada para el departamento de Arauca. El líder político seguirá exigiéndole a las empresas petroleras que deben de invertir en esta región del país, debido a que tienen una deuda social con Arauca. El líder político seguirá exigiéndole a las empresas petroleras que deben de invertir en esta región del país.